Bueno, ha traído llamadas telefónicas, ha traído participación del público a este tema, porque es un tema que nos vulnera a todos, que está acá a flor de piel. Vamos a escuchar esta llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor, y su pregunta. Sí, aló, buenas noches. Lo escuchamos. Nombre y pregunta, por favor. Mi pregunta, mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que el señor Snowden es un héroe cuando es el interior secreto de este país a la Unión Soviética, a otros países, ha puesto en peligro muchas de las cosas de seguridad de Estados Unidos? Yo quisiera que el que fuera un agente de seguridad aquí me diga, ¿cómo es posible que él considera lo contrario? Bueno. Muchísimas gracias. Obviamente dejamos el tema de Snowden en el segmento anterior. Usted, desde su punto de vista, apoyaba un poco la actitud de Snowden y decía que esto no fue por un tema de plata, sino por un tema de actitud moral. El televidente, y muchos pueden pensar así, ¿cómo justificar lo que hizo Snowden, que de alguna manera puso en peligro el tema de los Estados Unidos? Sí, como dije, yo sabía que mi respuesta a esto iba a exaltar ciertas emociones. Y no es porque, yo no veo esto como que Snowden fue infiel a los Estados Unidos. Snowden no delató información exacta. Lo que delató fue de la manera en cual la NSA, la NSA, estaba colectando información y monitorando todas las comunicaciones de los ciudadanos de los Estados Unidos. Eso es un acto ilegal y viola la cuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos. Y para responderle aquí la pregunta del televidente que acaba de llamar, así es como sistemáticamente y gradualmente se destruyen las democracias. Así es como incrementalmente, si no velamos las acciones de nuestro gobierno y de la manera que utilizan el poder, así es como incrementalmente perdemos los sistemas democráticos. Entonces, si le das un dedo, después viene la mano. Y entonces, ¿qué más te están monitorando? ¿Qué más? Entonces, si teníamos un sistema para responderle al señor en cual si teníamos sospecha y causa probable, podíamos con un magistrado pedir una orden judicial o una orden de búsqueda y hacer lo mismo, pero siguiendo los ténetos de la constitución de los Estados Unidos, que lo protege la cuarta enmienda, que es la protección en contra registros irrazonables del gobierno. No es razonable que el gobierno esté escuchando todas mis comunicaciones de teléfono o mis textos con mi novia, eso no es razonable, sin causa probable, eso es ilegal. En función de eso sigue el debate, y era la pregunta que tú dejabas en el segmento anterior, específicamente lo que decía el señor de Wikileaks, habla de que el 98% de las comunicaciones de América Latina están siendo monitorizadas. Claro, porque entran vía internet a Estados Unidos, que es donde están los centros de acopio, digamos, por donde circula la información. Pero eso viola privacidad, viola derechos de gobiernos extranjeros. Sí, esto es una violación seria de los derechos de la constitución, especialmente la cuarta enmienda. Y esta es la base que motivó a Snowden a hablar. ¿Me entiendes? Snowden simplemente está diciendo, se les está espiando a los estadounidenses, y a todos estadounidenses. Es un sistema que funciona sistemáticamente, intercepta a todos tipos de comunicaciones, de textos, correos electrónicos, llamadas por teléfono, y esto no está justificado. Ahora, si por ejemplo ellos hacen así, y saben que esta persona está yendo a una mosca, y que en esa mosca se enseñan principios de, o esa mosca es más bien una madraza, que es una mosca tradicional, o es una mosca donde el imán está dando una lectura del Corán extremista, entonces sí, ahí se va a un juez y se le dice, mire, este señor, se llame como se llame, está haciendo ciertas cosas que nos preocupa este señor, está comprando muchos cables, se está comprando equipo, que tenemos razón de entender que puede ser para construir una bomba, y entonces empiezan a estudiar al señor, y se empiezan a delatar a otras cosas, como entrenamiento militar en un ejército extranjero en el Medio Oriente, entonces se le pide una orden judicial al juez para monitorar las comunicaciones del señor. ¿Qué le dice a las personas que pueden pensar en este momento, a cómo están las cosas y a la velocidad que quizás están aumentando este tipo de lobos solitarios, este tipo de conductas, es coherente en el momento que vivimos, hay tiempo para pedir una orden de un juez y que realmente prevalezca el tema de la privacidad en función de la seguridad? Bueno, es coherente, se puede hacer, en lo que es monitorar las páginas sociales es una cosa totalmente diferente porque están buscando ciertos mensajes, y entienden que en las páginas sociales, en lo que es los ámbitos abiertos, las personas no van a decir cosas normalmente que son muy privadas a ellos, casi todo eso las personas lo hacen por texto, pero se puede hacer coherentemente y se pueden evitar muchos ataques, se han evitado en el pasado, sin tener que tener una red abierta, donde tú estás mirando todas las comunicaciones de los estadounidenses, eso no funciona, y eso es otra cosa muy peligrosa, porque comienzan por ahí y entonces después, ¿qué más pueden lograr? El acto de patriota no me gustó desde que lo implementaron, el presidente Obama dijo que lo iba a eliminar y no cumplió esa promesa que hizo en su campaña presidencial, al contrario, expansionó Obama, expansionó los poderes del acto de patriota, que es algo que no me sorprende de este presidente por lo que hemos visto en sus inclinaciones políticas hacia Cuba y todo, y es algo que es bastante preocupante, y yo creo que el presidente que de verdad respeta la constitución, se va a ver entre la espada y la pared en desescalar un poco el poder del acto patriota. Eric, ha sido para nosotros un placer, aquí queda mucha tela, quedó a hablar de Facebook, de Google, de la información, de la red de inteligencia, y de estas nuevas armas o estas nuevas guerras quizás de otra generación, los soldados robots, que es un tema que los científicos han reclamado que es antiético, que estén enviando inteligencia artificial a asesinar gente en un campo de batalla. Sobre todo cuando la inteligencia es artificial y cualquier otra persona puede entrar y hacer cualquier cambio, como ya lo hemos visto desde los carros hasta cualquier cosa. No tiene ética, la inteligencia artificial no difere. Gracias. A muchos que le preocupa. Eric, un placer haberlo tenido acá. Nosotros vamos a identificar, amigos míos, solo en un momento regresamos con todos ustedes. Ya venimos.